Estamos aquí en la confluencia ubicada en carretera Santisabel y Yugoslavia, entre Mayos y la colonia nacionalista, y es el caso que estamos reforzando la operación navegante, estamos revisando a los taxistas, a los camioneros, a su tripulación. Para poner un ejemplo, estas personas que son de El Salvador cuentan con antecedentes penales y vamos a estar haciendo estos ejercicios policiales precisamente para abatir la delictividad en agravio de los choferes.